Adiós, adiós, me voy de aquí muy lejos Voy a buscar consuelo a mi amargura Adiós, me voy cargado de tristezas Llevándome mil penas, buscando otra aventura Adiós al puerto donde tantas veces La fresca brisa peinó su hermoso pelo Adiós, le digo a las playas negras Donde lloré, señor, mi desconsuelo Hoy que de luto mi alma se ha vestido Como se visten las playas de mi pueblo Como aquel viejo calvar de hojas caídas Donde lloré de amargo desconsuelo Donde lloré de amargo desconsuelo Donde lloré de amargo desconsuelo